Hoy te invito a que seas mi amante, a vivir el instante sin leer mis testigos A sentir esa adrenalina Que estoy despechado, no puedo negarlo, que mucho he llorado, también lo diré Que mucho he bebido, que mucho he tomado, que por donde paso te recordaré Que llevo tres noches en esta cantina, que llevo tres noches tomando licor Y que tu recuerdo parece una espina, que llevo aquí dentro y me causa dolor Y que por las calles de mi barriecito, donde muy juntitos pasamos los dos Solo veo tu imagen y todos los recuerdos, y ahora con amigos brindo por tu amor Que llevo tres noches en esta cantina, que llevo tres noches tomando licor Y que tu recuerdo parece una espina, que llevo aquí dentro de mi corazón Y que por las calles de mi barriecito, donde muy juntitos pasamos los dos Solo veo tu imagen y todos los recuerdos, y ahora con amigos brindo por tu amor Tocale bonito guitarra, llora Solo veo tu imagen y todos los recuerdos, y ahora con amigos Brindo por tu amor Brindo por tu amor Brindo por tu amor Gracias.